¡No! Mira, mira, así. Peno, peno, tijera. Vale, cancerígeno. No, no, pero es peno, peno, tijera. Listo, paso y vencer. ¡No! ¡No! Ahora, vos elegís quién arranca y para dónde va. Arranca. Así la ronda. Escuchá, es así. Es 4x4, 3 entradas. Después de esas 3 entradas, el hijo es un perdedor. Y los otros dos que quedan van a ser los octavos. Como pasó recién, básicamente. ¿Entendieron? Manga de cortinas. No, 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 no. Listo, octavo, estoy de nuevo. Tirame el bitazo. Cuatro por cuatro, 3 entradas. ¡Gol! 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 que yo me la mato sin to' no pueden decirme que yo te la fodo vengan aca que yo lo vengo y les robo tirando la rima que siempre detona no voy a hablar de tu lado porque nada reacciona vengo escuchando a tus pistas para mi nada me impresiona lo único que estoy escuchando sería bla 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 date cuenta papi con tu perra bien lo el cha 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 date cuenta no se para donde esta la mirada de este no se a donde vas pero date cuenta cuidado que hay que dar grande la paleta dice que mi cuerpo no reacciona y hermano te falta vos un rexona de mi dolor tu cuerpo te abandona y tu alma no mejora mi arma no mejora pero la tuya explora quizá la mia me esta abandonando porque ando será en una la... no pero tirando la rima buena que me vengas a decir que bla 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 eso para mi no es cosa pero creo que estaba pensando que eras peca date cuenta papi se muy bien que me parece no puede imitar no tengo ni siquiera la idea que tienen pero se la puedo delimitar date cuenta dice que es objetivo grande eso es benefactorio vos papá porque son en objetivo grande difícil de errar difícil de errar limitar este trimite no es miti sabes que miti no tenes nada no tenes la tenacidad hermano tu flow no llega ni a mi mitad oh no no pero no me vas a ganar quedate tranquilo es verdad me podes venir es facil de golpear pero siempre me defiento con el uppercard entonces vengo siempre pegando en el trap será que tengo que grabar y trabajar para comprarme un kart uppercard uppercard ey ponele la fecha fíjate uppercard me tiro para atrapasa de largo flor de derecha date cuenta que quizá tengo este filazo que a vos si te pega vos estas temblando la cara pero este sale esta temblando la pierna aplausos aplausos para los 3 vamos se cae al palo el jurado va a elegir un perdedor ya lo se que pudo bueno vos sabés pero el no lo sabía ni el tapo ni el tapo jurado 3 2 1 sale nice aplausos para nice aplausos 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 bueno ahora si aplausos aaaaarrancale a2 el fondo y de z son 60 segundos 1 2 3 2 1 2 Seguramente permanece, pero veo que tu rap en este momento poco me ofrece Pegas con los golpes que quieras, los míos pegan como porros míos No ando con boludeces, aunque yo les vengo diciendo que a veces lo que tengo se agradece Pero bueno, trabajo mucho para poderlo ganar Aunque quedate tranquilo, a veces lo invierto para grabar Y se ve que un tema quizás puedo llegar a sacar Pero bueno, estoy esperando porque seguramente lo quiero hacer bien Me quiero pegar, aunque no, pero bueno Estoy tirando la rima que siempre están resaltando Siempre me encuentro ahí adelante al mando Que estaba enseñando, que no en el track estaba entrando Y entonces ahí cuando vi que poco todos estaban dando Y me estoy preguntando si tienen algo, mentalidad No, no, todavía no, les pasa eso de ponerse a estudiar Y en su mente unas nuevas palabras o conocimiento de lo que pueden encontrar en su mente grabar Oh no, manito, sí, me encuentro siendo de los más jodidos Aunque a veces sé que con mis ojos chino ando perdido Pero bueno, siempre atento y sé lo que he sido Pero por lo menos sé que todavía yo no me he ido Vamos a dejar las cosas claras, presume de flores Pero el prensado te zafabó la cara Y lo sabe cuando no tenés nada en el baúl que vos ocultabas Y tardó temprano por no estar pichos lo robaban Date cuenta papi, flow que quema como lava No sé para dónde va, pero no me das la cara Y si diese la talla, caca es requisada Niga, date cuenta, quizás tu cara en el suelo está enterrada Son dos caras, dos vidas generan distintas Mientras uno ocultaba, la hora hacía lo que le pinta Pero te digo la foto a mi cacamarada Tardo o temprano caen las mascaras al piso y te pintan No se sienten de niga aunque quieras ser callao Aunque quieras hacerla de carpa, vos estás colgao No sé lo que me dicen papi, pero tengo flow que genera turbulencia Tu carpa se ha llevado, estás elevado Como el flow que he manejado Mientras yo sí lo he tirado No sé lo que habías pensado Pero pensé y estaba un paso más adelantado Y por eso es que tu superjugada contra mi había fachacado Último fracasado, queda el último atarado Fíjate, no termino yo desesperanzado Pero sé bien que me esperan Y el baile es en su casa, en la vereda Mirando culo de nena, realzado Contenido Family Friendly, de Z No te lo tenía que decir para la U No, no, no No, no, no Ahora Aquí te eres Recompensa 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 Fíjate papi, sé bien que quizás tengo te fluca, vos te electrocuta, no sé lo que busca, pero sé que no encuentra Por el simple hecho de que no crezca, que los que son mejores que él se luzcan Por tener miedos al día de mañana, no tener más ventas Eso no es de real, no es de colega, no lo mal pensés Fíjate papi, flow bueno, me parece que es normal que estés vos en un martes 13 No sé de lo que querés, pero más te vale que no te estresés Y que antes de mover la reina vos la pensés La jugada que te puedo clavar mientras vos te estás pensando en qué te podría decir en lugar Pero sé muy bien que tengo ganas de acomodar las lenguas a vos, se te traba Papi, fíjate, no te da la cara, te estás vendiendo la cara, así que mejor hijo de mi puta Trataré de comprar una cosa más cara, porque te dejan remar más cara para poder desenmascarar Quieres frenar el tiempo, pero como yo no te vas al igual Te estás dando cuenta, sé muy bien que yo marco los progresos Tírame la bomba, no tengo chaleco, igual te salgo ileso Ey, si te robó algo salgo y no, preso Vos entendelo, sé bien que quizás vos estás queriendo vender esa mierda que es impreso Ey, algo que significan unos pesos Ey, tonto, puto, cambio Significan unos pesos, me mandan un sobre, hay gatos que estaban diciendo mi nombre Es verdad, a veces humo he pensado, me zapan la cara, he sido un hombre rico, pero también he sido un hombre pobre Oh no, no, queda tranquilo que vengo con rimas distintas Es verdad, si las caras me pintan, tengo retratos en pinta Oh pa, no, estaba grabando si quiero en cinta Aunque lo veo, yo vengo ¿En la moto, en pinta? No, 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 sé la que tiene esta cuarta, queda tranquilo tu rap a mí me ha Siempre vengo diciendo las rimas que a mí se me cantan Tengo un flow más bueno, todos me tienen miedo Estoy viendo desde lejos que ninguno se planta Oh no, no, tengo muy buena misión Ey, sabe que trabajé y ahora la plata estampa Tengo un estandarte, lo pato en parte, queda tranquilo, yo tengo mi arte Y con todo lo que tengo, siempre voy a sacarte Mira mi competencia, sí, para mí este oponente no es mucha ciencia Si quiero te puedo sacar y va a ser por mi talento, no por coincidencia Siempre que tengo vengo y lo vengo haciendo con insistencia Queda tranquilo, estoy siendo mucho más allá de lo que vos pensás y de tu existencia ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Qué buen avantage! ¡Bravo! 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 ¡Esta es 10! ¡Ya! ¡Murado! ¡A la vuelta de... ¡3, 2, 1! ¡Pasa el meseta! ¡Aplausos para la leva 2! ¡Dense un beso! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!